Hola, hola, buenos días. Miren, como siempre, pues, vengo al trabajo. Ya me está trayendo el amor de mi vida, nomás que hoy le dije que me dejara allí en la carretera y que vengo este pedazo aquí. Y quería nada más mostrarles que ayer, cuantier, no más bien fue como el lunes o martes, veníamos aquí a mis hijas y yo, y pues aquí derecho, donde estoy parada, se veían unas cosas muy cerradas aquí para este lado. No sé qué sería, y pues nos asustamos, nos fijamos y no había nada. Es aquí en el río de la ladrillera. No más, pues, porque ahorita no se ve muy bien, pero ya le mostraré desde el día, donde derecho fue. Miren, por lo pronto, a ver si se alcanzará a ver, no, porque esta vez está oscura. Ahorita faltan algo para las 7, son como 6.40. Y pues, como les digo, este camino, pues, es peligroso, ya oscura, es así, cuando no se ve. Y aún así, de que me vengo caminando, pero bueno, tenemos que trabajar. Y pues, por lo pronto, pues, me despido, que tengan una linda mañana, que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre. Saludos a los suscriptores, y especialmente a estos Vicente Álvarez Méndez, que es el amor de mi vida. Hasta luego. Gracias.